¿Qué es Grif? ¿Qué son los restos de quién, carajo? Estos son los restos de Pepito ¿Qué ha pasado, Pepito? Encontramos carta de fusible La verdad no entiendo quién es este ¡Hola, vamos! ¡Vamos, papus! ¡Vamos a darles a todos, chancleta! Joder, ahorita por qué tengo que ir Dios mío No creo que es por acá Vamos a ver si encontramos Dios mío, no es aquí, papi No es aquí, que me toca ir por este lado Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos todos Sabes que todos vamos a descontrolar esta vaina ¡Vamos! Vamos a ver qué encontramos por acá, carajo Dios mío, salta, 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 salta ¡A miércoles me caí! 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 ¡He muerto! ¡He morido! Ya tú sabes No le importa nada, carajo ¿Qué me he muerto, carajo? Sin querer ir queriendo ¿Cómo es el chavo? Bueno, tengo que quedarme quieto Porque se me daña el escudo ¡Pues me va a caer un trueno! Las anguilas están subiendo Corre, carachiste, corre, papu, corre Vamos a creer que es por aquí Si, señores, es por aquí No es que no me estoy equivocando Vamos Hace tiempo Tenemos la razón, dice el Cora Mira, Torres Están los rayos ¡Torres, vamos, caramba! Vamos a mover esas nalgas ¡Corre, Torres! Bueno, es que los rayos No pasa nada con los rayos, chicos Que no pasa nada Las balas, esos rayos, papu Soy inmune a esta mierda Vamos, carachiste Subamos Me sale la hernia de tanto treparme ¿Quién ha encontrado? Hemos encontrado a ti, tío Hemos encontrado a mi padre, Luke A ver, ¿quién eres tú? Identifícate No es la señora, ah, ese es el señor Este es el duro Este es el duro del juego, carajo ¿Quién eres tú, hombre? Eres tú, eh ¿Eres tú, Ramón? ¡No, Ramón, eres tú! ¿Dónde eres tú? Oh, joder Mira, se está tirando rayos Esto es como una base paramilitar, carajo Esto es como una base, no sé Oh, mira, estos 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 alienígenas narcotraficantes Mira, joder Mira, estos pejelagartos También es que estos se ven fuertes Se ven capullos Ale, Ryder Este debe ser mi padre Ale, Ryder Y yo soy Ryder Ah, todo tiene sentido Eres tú mi padre ¡Yo soy tu padre, Luke! Bueno, para eso he entrenado Gracias Eso te sorprendió Somos exploradores Eso te sorprende, padre ¡Ay, carajo! La gente que se sale mal Para así, mija Que si no te portas bien ¡Toy chancleta en la cara! ¡Chancleta! Energy Esto tiene muchas infectadas Por todas partes Dios mío ¡Horn Planet! ¡Ay, mira esto! Esto es la torre La torre está atrapada al bucle Enseñando Y no tiene energía Se dirige hacia el cielo Y va a volvernos mierda a todos ¡Oh, carajo! ¿Es eso el ojo? ¡El ojo del roto! La verdad es que no es el ojo del roto Pero bueno Vamos a ver Tenemos que superarlos a ellos Y si nos equipos Entonces Hagámoslo, carajo De una A la yugular, papu ¡Vamos! Y quiero acción Quiero acción, padre Ah, pero feas Pues que se pongan feas, carajo Me importa una chancla Nosotros somos los duros aquí Los alienígenas somos nosotros Con los tíos, dice aquí El problema es que nos superan el número Pero, carajo ¿Cuál es el problema? Si nosotros somos Mira, carajo Tengo mi tablet Mi tablet alienígena Aquí, mientras tanto El peje lagarto está mirando Él le vigila ¡Oh, mira lo que te tengo, papi! Eso se llama Una tablet bombardera ¡Abdulabar! ¡Joder! ¡Mármelos miercoles a todos, carayiste! Los alienígenas se estén en cara de cagados ahorita ¡Oh, qué es eso que está yendo ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, papus! ¡Venga, todos! ¡Venga, todos! ¡Ruenitos para todos! Ahora sí, chicos Vamos a descontrolar a esta gente ¡Esto se va a descontrolar! ¡Lian! ¡A mí me vale! ¡Vamos! ¡Vamos que somos Raiders! ¡Me importa un carajo Que si tú eres alienígena de ocho cabezas! ¡Me importa una chancleta! ¡Vamos a volver esto, mierdero! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! ¡Me están tirando rellos láser! ¡A tú la barba! ¡Bidijalín! ¡Woohoo! A mí me dicen, carajo Que yo parezco un Power Ranger Pero no Pero este se ha tirado un pego Mira cómo sale esa mina verde Vamos a cubrirnos ¿Qué va a cubrir? ¡Que me están dando duro! ¡Me están dando duro! ¡Por ahí están tirando bomba Mi amigo el bombardero! ¡Venga, papi! ¡Kamehameha tope! ¡A ti también! ¡Lleva para tu casa! ¡Woohoo! Vamos a ver qué encontramos por acá ¡Carajo! ¡Vamos, Garajiste! ¡Vamos! Aquí me estoy encarabando Yo parezco una mujer araña Yo soy la mujer ¡Tajo! ¡Que me trago un... ¡Venga, puñito, papu! ¡Woohoo! La verdad es que, chico Este juego está muy bueno ¡Corre, Garajiste! ¡Corre! ¡Papá, te sigo en los pedos! ¡Te sigo! ¡Te sigo, papi! ¡Corre, Garajiste! ¿Esto qué es? Aquí tengo que hacer esto ¿Esto qué es? Esto es como el lot ¡Guerramos el lot, papu! Papu, no te preocupes ¡No, te juegues! Mira, este tipo tiene como una sonda ¡Venga! ¡Otro puño en la cara, carajo! ¡En la cara por huevón! ¡Corre! ¡Oh, Pepito! ¡Ay! ¡Asalto, salto, carajo! ¡Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Uh! ¡Me he salvado! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Venga, pa' acá! ¡Que todo le voy a dar amor, comprensión y ternura! ¡Aquí se denle un puño, denle un puño, padre! ¡Me me va a tocar a mí darle el puño, carajo! ¡En el ataque, en el ataque! ¡Oh! ¡Tenga, papu! ¡Uh! Aquí ahora sí que se venga, que se venga ¡Mira, se iluminate aquí cagando! ¡Tenga, papu! ¡Uy, le hemos echado a la cabeza! ¡Perdóname la vida! ¿Quién eres tú? ¡Identifícate! ¡Identifícate! ¡O te mato! ¡Muere, corre! La mentira, no está vivo el hueón este Este es como que el duro de aquí ¿Quién es este? ¿Qué te ha pasado, tío? ¡Ay, que le hunda al gen! Vamos a identificar este tipo ¿Quién será? ¡Oh! Este es un humano, carajo Es un humano Este es amigo de nosotros Claro, yo matando al pobre humano Padre, ¿dónde está mi padre? Joder, ¿mi padre está por allá arriba? ¡Caramado! Es una araña, mi amigo Mi padre ¡Padre araña, venga pa' acá, padre araña! ¡Hola, padre! ¡Oh, pero es que miralo! ¡El brilla y todo! ¡Pero padre, yo quiero otra armadura! ¡Vamos, carajiste, vamos! ¡Vamos a saltar! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Los mío! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, chicos! ¡Lo siento! ¡Es que me he equivocado! ¡Iba a tomar un ataque! ¡El ataque me ha tomado a mí! ¡Aquí ya tengo un poder especial! ¡No, otra vez no! ¡Joder! ¡Con el uno, con el uno! ¡Vamos, vamos, chicos, vamos! ¡Kamehameha! ¡Uh, uh, uh! ¡Sufre esa bandija! ¡Joder, lo he congelado! ¡Es como el patrón de aquí! ¡Venga! ¡A ver, yo no como de patrón! ¡Yo no como de patrón! ¡Oh, carajiste! ¿Dónde estamos? ¡Toma activo, toma activo, papi! ¡Joder, qué ha pasado, Dios mío! ¿La lenguaje? ¿Cómo así que la lenguaje? ¿Qué es eso, padre? ¿Cuál es el plan ahora? ¿Morirse? ¿Morirse? ¡Morirse! Aquí vamos a mirar esto. El plan es saquearlos a todos. Ya después de que matamos a los alienígenas, nosotros son los invasores. Hemos matado a todo el mundo y ahorita vamos a saquearlos. O sea, tú sabes, papi. Ven aquí, ¿qué tengo que hacer? Aquí dicen que con la C... ¡Aquí! ¡Ay! Mira, con la C meto hasta acá. Era con la bolita. Tengo que meter al otro reptiliano Illuminati. O sea, mi compañero. Tengo que meterlo aquí. Vean. No, no es con la B. Es que he tirado Z. Ah, con la Z. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, qué chévere! Porque es como estrategia, carajo. Es como estrategia, padre. ¿Me estás viendo? ¡Estoy triunfando, padre! ¡Estoy triunfando! ¿Me estás viendo, estrellita? ¡Joder! Estrellita. Estrellita, ¿qué estás haciendo? Deja de joder con esa table. ¡Ponete! ¡Deja de joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deja de joder con esa table, padre! ¡Joder! Se han venido los Illuminatis. ¡Ay, papi! Que no se vengan esos desgraciados alienígenas de ocho cabezas. Que aquí vengo aquí a matarlos, carajo. ¡Oh! ¡Oh, ha llegado un perrito alienígena! ¡Eres tú, Firulais! Seguro que encontramos por acá, carajo. Yo te ayudo a ti también, güey. ¡Yo te ayudo! ¡Joder, desde arriba! ¡Nos estaban flanqueando! Tranquilo, Gabi, tranquilo. ¡Desde arriba! ¡Desde arriba están disparándonos! ¡Ah, papá! ¿Es este tipo de acá? ¿Quién se cree? ¡No sé, pero seguro que van a ir! ¡Joder, me están haciendo mierda! ¡Me están haciendo mierda! ¡Uuu! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡Halim! Ahora, a tirarle con mi especial, mi especial, mi especial. ¡Este es un malo, carajo! ¡Es un perro degenerado! ¡Los mío, este perro! ¡Qué susto, qué susto! Y este otro con esa torreta me está haciendo mierda. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Uh! ¿Esto qué es? ¿Están tirando algo? Tranquilo, Gabo, que estoy yo dropeando que doy miedo, carajo. ¡Corre, carachancla! ¡Ay, Pepito! ¡Carajo! ¡Me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me dio mal hueco! Ahora sí. ¡Venga, papu! ¡Uh! ¡Ese, mira, arriba, arriba, arriba! ¡Viene un man con muchos truenos! ¡Mira un man con muchos rayos! ¡Adiós, men! ¡Un perro! ¡Eso, listo! ¡Ha morido, ha morido, ha morido! ¡Míralo! ¡Está herido! ¡Sufre, sufre, 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 sufre! ¡Bueno, ya el tipo ese se ha ido! ¡Ya la abriste, ya la abriste! ¡Ya ya abriste nada, mi pelotón! El pelotón está, pero a tope, matando a todo el mundo. Bueno, padre, ahorita. Pero por aquí hay como que bastantes, carajón. ¿Dónde es? ¿Pero qué? Los veo, pero no salen por ningún lado. Aquí tengo que regresar. Ya, ya me voy, pero aquí estamos activos. No, no me va nadie, papu. Padre, no me regañes, carajo. No me regañes, mi padre es muy agresivo. Joder. ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! Ya, ya voy, ya llego, ya llego. Padre, ya llego. Ah, pero es que mi padre ya está ahí a tope. Pobrecito padre, ¿sabes que ser mía?